Alvarado es el de... El de... Está bien, por ser chivas No hay que tirarle Voy a poner eso Voy a poner eso Hola, qué tal señoras y señores Estamos en el Pacto de Caballeros Este programa donde hablaremos del fútbol mexicano Y una filtración que se da A partir de David Medranos Este conocido periodista Quien da a conocer, según él La que será la convocatoria definitiva De la selección mexicana de fútbol Que encabeza o que lidera El director técnico Tata Martino ¿Cómo ven? ¿Pudieron checar la sesión? Sí, sí Pantame mencionar que David Medrano Ha sido polémico por sus declaraciones anticipadas Por andar filtrando información Que después se dice que es falsa Recordemos lo del Atlas Querétaro Y su mala declaración anticipada Lamentable fallecimientos Vales pa' pura chingada También ha sido polémico Cuando anticipa declaraciones de futbolistas Que no acaban diciendo eso Entonces, o también pichajes De un club a otro Que acaban... Están metidos hasta por los propios clubes Muchas veces David Medrano Se ha demostrado ser una fuente bastante viable Y creo que... Porque es roguinero Aparte, aparte O sea, en selección mexicana Cada documentación que da Casi siempre es satinada Digo, no es tan polémico como otros Como Álvaro Morales Pero... Mira, pues... La verdad es que esta información Creo que es bastante viable Sí Por el hecho de que sabemos Cómo es el Tata Martino Y... Pues este once inicial Que ya lo comentarás tú Claro Creemos que es el más viable Para llegar al mundial Y después acabaremos cotejando la... La versión oficial Y esta filtración Para ver qué tanto se aproximó Este reconocido periodista Hay que decirlo Y también irnos anticipando En lo que son Lo que consideramos en esta mesa Buenas o malas decisiones Para la convocatoria Y empezamos, amigos Con Ochoa y Talavera Los dos porteros de la salida Dale, espero Véngale a Ochoa ¿Por qué quieres llevar a Gudiño? A Cota Bueno, pues yo creo que por ahí Ochoa no ha dado O no ha estado en su mejor momento Creo que él ya vive De partidos pasados De glorias pasadas Pero pues ahí sigue estando Como muy impulsado Por cierta televisora Que se encuentra En Ciudad de México Que es de las más importantes De nuestro país Claro Este, el tema de Talavera A mí me parece Un futbolista bastante bueno Pero yo en su lugar Pondría como segunda opción O no yo No como segunda opción Como una primera opción A Rodolfo Cota Que no tiene tanto reflector Pero que ha venido Haciendo las cosas Bastante bien Muy regular En la final con Talavera se vio bastante bien Era el único futbolista De la final Este, entonces creo que tiene méritos Para poder ir a A Mundial A Qatar Y que no se le ha dado Como tal ir a un Mundial Y también ya es un portero También no se le ha dado La oportunidad Pero para mí Creo que Guillermo Te representa Un legado En la portería mexicana Desde 2014 Y considero que este Puede llegar a ser Su último Mundial Aunque difiero un poquito Porque Cota Si me gusta Para segundo portero Pero el tercer portero Porque siempre El tercer portero Debería ser Carlos Acevedo Bueno Yo creo que todavía no Estaríamos agotando un proceso Pero pues bueno El segundo portero Por cierto es Talavera Que creo que es consistente Y la verdad Es un portero Bastante complejo Creo que México En la portería No va mal O sea Al final si va Ochoa Sabes que le va a responder En las que necesita Las atajadas Pero su pendiente Su asignatura pendiente Histórica Es El juego por arriba El juego por arriba Pero pues mientras No lo diga por ahí Con que se crezca Con que se crezca Bueno Talavera Segundo portero Nos vamos a la línea defensiva Del lateral Derecho en este caso Sería Sánchez De la feminista Jorge Sánchez Ay no Ahí Yo en serio Yo lo he dicho muchas veces Creo que Adam Mosso Tiene más nivel Que Jorge Sánchez Creo que Este Kevin Kevin Álvarez De Pachuca También tiene más nivel Que Jorge Sánchez Por ahí si quieres Meterle algo Lado más atista Pues está Diego Barbosa Que viene Pero para mí Jorge Sánchez No debería ser el titular No No Definitivamente no Creo que lo más carente De nuestra selección Siempre son los laterales Este O al menos Los que plantean Tata en cada partido Porque talento si hay Lo acabas de decir Muy bien Kevin Un Alan Mosso Posiblemente Yo no respondría Hasta concluir Esta temporada Ver cuál es su desempeño Porque ahorita No está jugando del todo No es regular De acuerdo Por ahí también Hay ciertas grillas Hacia él No sé Hablando de laterales Del lado izquierdo Está Gallardo Histórico Es el que más Es el que más minutos Tiene con el Tato Martino Desde la empresa Sí Más de dos mil minutos O sea Muchísimo Y hablamos de un defensa Que la verdad Ha sido muy irregular Tato con el equipo De Monterrey Tuvo buenos momentos Tuvo buenos momentos Y creo que Es uno de esos jugadores Que les podríamos considerar Becados ¿No? Sí Pero desde 2019 Bro Que no se demuestra nada En Pumas Traía muy buen nivel En Pumas Traía nivel Pero sí En Pumas salió En 2017 Ahora nada Estamos hablando de un jugador Que lleva más de tres años Sin hacer nada Sí Y además es una persona Que llega a línea de fondo Pero que se le dificultan Mucho los centros O sea Esa última jugada ¿No? No, no tiene la técnica Su suplente sería Arteaga Que creo que Sí tiene que ser titular Que tiene nivel europeo Hablamos de que es titular En una Liga de México Que la Liga de México Tiene nivel de la MX Pero sí Mira yo te voy a decir algo Desde mi punto de vista No porque juegue en Europa Tiene el derecho O tiene más nivel Yo te puedo poner un ejemplo Bien claro Y que creo que lo vas a Te va a gustar Huesos Reyes ¿Por qué no? ¿No trae más nivel? O sea ¿Por qué no? Sí tiene más nivel Pero el problema es De que no viene en el proceso Del Tata Si no lo grabaron Si no lo grabaron En estas En estos model tours Sí Creo que ya tiene La puerta cerrada Me encantaría verlo Pero siento que Para el Tata Es Bueno Yo nomás quiero ver Amigo Al poderosísimo Argentina Contra nuestros laterales Y María y Di Bala Contra Gallardo y Sánchez Di Bala siendo la marca de Gallardo Dios mío Hay que hacer un reloj Y Messi Messi enfrentándose a dos centrales Montes y Vázquez Johan Vázquez Johan creo que no está del todo mal Ha sido de lo más rescatable De la liga italiana Eso sí Y es una liga muy importante A nivel mundial Bueno Trae nivel Su equipo desciende Lo piten Pero bueno El hecho de que lo fechara Ascendido Pero rechazó ofertas De la liga MX Y de la MLS De hablar de un jugador Que quiere Que busca Al final Lo busca Otro equipo de la liga italiana Además por promotores Pero Porque si sepa Yo no fue nada malo No No fue nada malo Pero pues ya ahorita Está en un equipo Donde va a ser titular Y pues se va a seguir Y otros jugadores centrales Néstor Araujo Que la verdad En el Celta de Vio Jugaba bastante bien Pero cuando venía La selección mexicana No la daba Y Héctor Moreno Un histórico también Que ha jugado mucho tiempo En Europa Pero que también Ha estado a la baja Y en los últimos años Moreno Moreno es más Experiencia Que también es un tesoro Sí, sirve Pero yo llevaría Un Isarayla Reyes De Puebla Que ha venido jugando Bastante bien Y ha sido jugador De la selección No del todo No tanto como Moreno Pero sí ha tenido Sus constantes llamados Entonces para mí Moreno no De medio de contención ¿Alguien está inconforme Con Edson Álvarez? No Creo que Es el mejor mexicano Es el mejor Que tiene actualmente Y sus actuaciones En el Ajax Han sido buenas ¿Te acuerdas? Que al principio Le costó una temporada No era titular Era muy complicado El director técnico No me acuerdo Quién estaba en ese entonces En el Ajax No lo quería Y se ganó un lugar Ha venido de menos a más De menos a más Creo que desde su mundial Que fue bastante popérrimo En 2018 Donde dejó un autogol De aquí para allá Ha tenido una redención Increíble Donde ahorita ya es Uno de los tres Referentes Y que ha sido campeón En Europa Exactamente Y ya ha estado Compitiendo la Champions League Entonces Tiene un buen nivel Y para mí Nada más Que no pierda balones Que parecen sencillos Y por querer Hacer una de más Las pierde y son de gol A mí me gustaría Adelantar Que fuera un N Beltrán Desde mi punto de vista ¿Qué le pasa A ese estúpido? ¿Qué? Ya Vamos Vamos Ya veremos Ya veremos A ver Héctor Herrera Y Guardado Está bien Son históricos Yo nada más digo algo Héctor Herrera Se crece mucho Y pierde muchas veces Más balones De los que recupera Y pierde muchos más balones De los que concreta bien Ya sean pasos cortos O pasos claros Le falta Le falta esa sacrificio Ojalá Midi Podamos poner en edición Un par de graves errores De Héctor Herrera Que son cotidianos En cada partido Y que acaban siendo Fundamentales En el marcado Es que tiene mucho que ver En cómo salga el futbolista ¿No? Porque también ha brillado Y ha dado unos partidos Simplemente recuerdo De los últimos partidos Que tuvo con el Atlético De Madrid Donde se ve como un crack No, no Pues es que Ahí tiene que ir Héctor Herrera Y no Andrés Guardado No Está culminado No No trae nada Para mí A sus 38 años Y a nivel Que sigue jugando Porque sigue jugando En el Betis Creo que por respeto A su carrera Y a su sacrificio Que ha tenido Porque ha tenido Ofertas de Estados Unidos Sí, claro Ahí fui de acuerdo contigo Edi No Y a ver Si tú me comparas Con un Guardado Con un Herrera Yo te pongo de titular Guardado Herrera O yo diría que no Herrera Herrera quiere Quiere terminar su carrera En la MLS Y está muy bien Es una liga Pero Guardado Con su mentalidad Con su toque Que por cierto Guardado tiene un mejor toque Que Herrera Sí Los ricos Tienen muy bien Pero No te ponen Pero Guardado Y luego Está Erick Gutierrez También El Boti Muy bien También De menos a más De menos a más No eras titular No jugaba De hecho Era de las reservas Le dieron la confianza Y el vato Ya se sacó Y luego Está Charlie Infladísimo A mí sí me gusta Como juega La verdad Creo que Cruz Azul Ha tenido ahorita Un buen desempeño Creo que ha quedado Ay amigos Que se esperaba mucho Yo siento que Por ahí No es mal De la selección Va a ser Nene Beltrán Y Charlie En un futuro Y dale con eso Pero Se nos ocupa Esto no está convocado Pero No Todavía no Me faltan procesos Todavía Alvarado De las chivas Mejor llama Jurgheta No Es lo mismo Es lo mismo Solo corran A línea del fondo Y ya No No me digas eso Alvarado Tiene más carencia Tiene más Alvarado Le hace falta Ese último toque Es el mismo Te puedo decir Que no es de los mejores 22 jugadores del país Pero bueno Yo sí lo prefiero Bueno Es exagerado Compararlo con Pero No es tan bueno Lo interesante La línea ofensiva Tenemos a Ticatito Tenemos a Irving Lozano Indiscutible Los mejores jugadores Es de los más ofensivos Y desequilibrantes Que deberían de jugar Por favor Tata Martínez Si nos estás escuchando Ponlos a jugar Al mismo tiempo No quieras poner A uno suplente De otro Son los mejores Cambios Como el chucky Delantero centro Hazme un favor Bueno Ya lo veremos Intentaremos pidiendo cuentas Como aficionados Que somos de este bello deporte Luego está el tema de Funes Mori Y empiecen a descubrir Complicado Y lo peor es de que va como referente titular Porque Jiménez Tiene un buen inicio Va teniendo un buen inicio Cuatro goles Cuatro goles lleva Pero de todos modos Pero de todos modos Una cosa es Perterrey Y otra cosa es selección Me vea diferente Pregunta ¿No han debutado En la selección A Santi Jiménez? Ya, ya ¿Ya lo debutaron? Ya, ya ¿Crees que Santi Jiménez Tiene que ser el segundo Delantero? Yo creo que sí También Pero es que también O sea, recordemos El tema histórico Del Tata Con los Funes Mori Y les digo los Funes Mori Porque también Entrenó a su hermano Entrenó a su hermano Entonces Hay cierto Por ahí cariño Entonces Que por cierto Su hermano llegó Cruz Azul Sí, acaba de llegar Funes Mori Va a jugar Sí o sí No sé si titular Pero Va a tener minutos En el mundial Sí Oye ¿Y va a ser un Guillermo Franco? Sí Que de hecho empezó Ya llevaba una mala racha En la selección mexicana Y se reencontró Con el gol en Monterrey Bien Tal vez eso le puede dar confianza Pero esperemos Que no haga un papel Bastante frustrante Con todos los naturales Y luego están Sus suplentes Tentativos Antuna Vega Hermanados de Chivas Por cierto Vegas Y Jiménez Desde mi punto de vista Empecemos por Antuna Antuna Creo que Antuna Es un jugador Muy bueno en selección Yo siempre Que lo veo jugar en selección Me gusta Juega bien Lo ves en el club Sí Pero lo ven Cruz azul y digo No No En clase de Hay en Galen Que es este Un petardazo No Y dicen que No se enfocaba Al 100% En el campo En el juego En su carrera profesional Que tenía otras distracciones Pues sí A mí me gustaría Abordar el siguiente Que es Don Alexis Vega Yo creo Desde este punto Que no hay un futbolista En la lista Que me has dado Que tenga más calidad Y que merezca más ir a la selección Como lo es Alexis Vega Creo que el nivel futbolístico Es el más alto El más alto Para levantar un equipo De 11 muertos Como yo chivas Actualmente Mira que mi respeto Mi respeto Mira Mira Alexis Vega Esto ya se descontroló Si hay justicia Alexis Vega Tendría que alinear El primer partido Ahora Ahora sí Mira Estoy de acuerdo Pero espérame Por posición Tendría que banquear O a Irving Lozano Yo si lo haría Porque Irving Lozano Está en su mejor momento Y lo sabemos No Pero nivel europeo De primer nivel En el Napoli La verdad El Napoli es top 5 Consistentemente Cada temporada En Italia Y Tecatito Pero el Tecatito Tiene Un talento Lleva sin jugar En selección Juega muy bien En su club Pero la selección Nunca es nada No Como no mete Golazos Desequilibra Siempre es factor Pero creo que Vega Es el mejor Revolusivo Que tiene la selección Pero a Vega Lo puedes poner En otra posición Yo lo pondría Titular Pues a Vega Lo puedes meter Hasta como de falso 9 También El problema Es que al Tata No le gusta Externear Y la mejor versión Que ha dado Ha sido tirado Por los Por los costados Esa ha sido Su mejor versión Vega Necesita La selección mexicana Necesita que Vega Tengas minutos En la línea Eso es cierto Y creo que Si se va a dar También Yo también Creo que si se va a dar Porque es un 10 Y no solo eso Va a ser Y esperemos Porque también Recordemos que Alexis Vega Está tasado en 10 millones De dólares A cualquier equipo Pero a clubes Extranjeros Su plauso Es de 6 millones Además es un mundial Puede servir Como un reflector Para potenciar Su carrera Tiene la motivación Y yo creo que puede ser Un gran mundial Ojalá Y también la selección mexicana De fútbol Y Jiménez Por último El último seleccionado Bueno Lleva dos goles En pretemporada Raúl Jiménez Lleva No lo sé Me pesa mucho El tema de Jiménez Porque venía Desarrollando Un muy buen fútbol En el Wolverhampton Era el titular Goleador del equipo Ídolo Se estaba volviendo Un ídolo Ciertamente Era un ídolo El último goleador De los Wolves Es histórico ¿Verdad? Era muy hermoso Ver a la afición De los Wolves Con su número 9 En sus jerseys Con estas máscaras Que llevaban En su nombre También Tiene la lamentable Lesión Pues sí Carameal Y nunca volvió A ser el mismo Está intentando Retomar el nivel Se nota del empeño Pero futbolísticamente Se le nota Cansado A satidio No le llega bien A la Obviamente hay un trauma Psicológico Yo creo Que va a ser el titular O sea Va a empezar A ser el titular Desafortunadamente No trae el nivel Se va a caer Y yo creo Que va a suplir Oye Has visto Ojalá también Podamos poner Algunas fallas Muy claras Que antes Metían Antes las metía Y ahora Las falla Últimamente Y tenemos Una última Gran duda ¿Quién será Titular Jiménez O Funes Mori Híjole No a Tenemos un serio Problema En el centro Delantero De la selección Mexicana Yo sí creo Que va a empezar Raúl Jiménez Como se los estoy Adelantando Pero No creo Que esté llegando En su mejor momento Se le va a dar Porque Históricamente O al menos Los procesos Los ha jugado O los jugó bien O al menos Se tiene como Esa Pequeña esperanza De que Resulte positivo O que retome Ese nivel Que llegó a tener Pero creo Que también Seamos realistas O sea No lo ha hecho En ya más De un año y medio Que creo que Ya se recuperó De su lesión Sí Entonces Creo que Se le va a dificultar A mí me gustaría Que por ahí Un Jiménez Santiago Jiménez Santiago Jiménez En el salto Ya acabo de firmar En Holanda Y creo que Si tiene una buena Media temporada Que va a ser Media temporada Se pueda colar Ahí entre ser El segundo delantero O hasta incluso Llegar a ser O si es Funes Mori Que lo haga muy bien Que meta Todas esas Enrayados Está hecho Una vez Enrayados Esperemos Que se Está mejor Pero es que Meteron Más de 100 goles Sí Pero estamos hablando Del Funes Mori Histórico No estamos hablando Del Funes Mori Que tiene De ahorita De ahorita Bueno así es cierto Funes Mori Que tiene menos De 30 años No Tiene como 32 Mira 30 años Tiene Raúl Jiménez Funes Mori Tiene un par de años Más Es decir Entiendo que El centro delantero Además tiene que ser Muy explosivo Sí Y La edad pesa También Claro Entonces Pero bueno Para A ver Solamente como Para hacer enojar a Pedro Chicharito Hace falta En esta selección Ah y otra vez Amigo Simple Simple Tendría que ser Delantero Bueno Está bien Vamos Vamos Y no Una última A ver El Tata Martino Tendría que ser El director técnico De la selección mexicana Tiene que ir al mundial Ya desde hace cuantos No lo vivieron Está firmado amigo Pero creo que no lo merece Vieron ese escándalo De las fotos Oye Oye Me convenció Hace unos días No sé si Me vale madre Pero el bata Tendría que estar Concentrado Viendo los partidos De la liga MX Y no Oye Se equivocó Le dijeron Oye cabrón Ve a ver al Atlas Y se fue Al otro Saludos al Dios New Old Boys New Old Boys Hermanos Nos vemos entonces Queridos hermanos De Pacto de Caballeros Estamos aquí Hasta luego Te está bombando Tata No 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 ¡Gracias!